Y que tal brothers, estamos aquí con un nuevo video, soy Call of Duty Warzone por el canal de mi bros Y esta vez de como mejorar en Warzone Mucha gente esta buscando esto, mucha gente me lo ha estado pidiendo Y bueno, soy un jugador de consola, 80 fob Y como ya saben, mi nivel no es que sea el mejor del mundo, ni muy 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 pro Pero si tengo un nivel, puede decirse, decente, mejor que el promedio, como lo quieran llamar Partidas de mas de 20, 20 y pico kills, que me hago en Rebirth Island Entonces si, si se puede mejorar en consola y no hay ninguna excusa Solo es de meterle ganas my brothers Así que bueno, como les dije, no me voy a enrollar brothers Mejorar en este juego es fácil hasta cierto punto En esta semana me he estancado en cuestión de KD Porque apenas solo subí un punto de unos 50, unos 50 y pico, no me acuerdo muy bien Pero bueno, me he estancado en KD esta semana Y es por un par de errores Y es por eso que digo que es fácil mejorar en este juego hasta un punto Así que bueno, te voy a estar explicando todas estas cosas Que en este momento no puedes estar entendiendo Estás confundido No tienes una buena configuración No tienes buen moviment No tienes buen aim Y te faltan bases para jugar bien este juego Pero como dice el título, esto no es clickbait En este juego te puedes volver bueno Aunque sea jugándolo un mes Obviamente juegas un mes este juego Y si me obedeces en un mes te puedes volver no el mejor jugador Pero ya un jugador con bases y con conocimientos Para al menos mejorar a un nivel decente Así que bueno brothers El primer paso para mejorar este juego Para mejorar en este juego es tener una buena configuración Esto yo ya lo subí al canal obviamente Subí un video ayer sobre este tema La mejor configuración para consolas Aquí les dejo el video en esta tarjeta por si no lo han visto Es una configuración muy buena para jugadores principiantes Como avanzados Este juego en consolas Mucha gente recomienda sensibilidades altas Pero yo opino que tener una sensibilidad alta o baja No tiene nada que ver Es gusto de cada quien Y cada quien puede jugar bien A su gusto y acomodo Así que bueno brothers El segundo paso y muy importante Es el muy mismo brothers El movimiento Tienes que si o si moverte bien para poder reventar Si no te mueves bien te van a reventar Hay jugadores que tienen muy muy buen aim Pero por no tener movimiento En los combates de cercanas, distancias, cuerpo a cuerpo Siempre lo suelen hacer verga Por no tener un buen movimiento Así que bueno mis brothers En este canal de nuevo se los repito Subí una guía de movimiento del cero Desde que no sabes nada Hasta el 100% Enseño todos los tipos de movimiento Como combinarlos En que momento debes usarlos Como debes usarlos Lo enseño todo en esa guía del cero al 100% Así que te la dejo acá Te estoy solventando todos tus problemas Para que en realidad te puedas volver un buen jugador Así que bueno Desde aquí todo va bien Desde aquí todo es fácil Pero desde que ya tienes una buena configuración Desde que ya tienes un buen movimiento No estoy diciendo perfeccionado Porque perfeccionar el movimiento No es algo que vamos a hacer De la noche a la mañana Es algo que toma algo de tiempo Pero bueno Digamos que ya tienes muy buen movimiento Y muy buena configuración Digamos que ya lo tienes ¿Qué falta? El aim El aim Seguimos con el aim my brothers Por más que tengas buen movimiento Si no tienes buen aim De nada te sirve Porque aunque tengas buen movimiento Vas a fallar los tiros ¿Y qué pasa si fallas los tiros? Te demoras un carajo en matar al enemigo Y terminan matándote a ti En realidad mucha gente no sabe Cómo mejorar el aim en consolas Se confían en gente que dice Que tienes que descargar simuladores Para mejorar el aim Y no digo que no sirva Solo digo que hay mejores métodos Más fáciles y más productivos Que ponerte a descargar programas O investigar programas Que en realidad a largo plazo No suelen servir demasiado Así que bueno ¿Qué les recomiendo? La gente que tiene multijugador Modern Warfare Cold War Vanguard Lo que sea Es meterse ahí Sin conexión Y practicar con bots Sin aim assist Desactivar el aim assist Y practicar con bots Eso ya lo he mencionado antes En el canal Es un método de entrenamiento Que recomiendan los pros del juego Quitar el aim assist Y practicar con bots Y subiéndole la dificultad A bots Del novato Profesional Avanzado Hasta el modo dificultad Más alto de los bots Y así tu aim Pasará a estar Desde 0% A 100% Y mejorarás Un 30% O más por ciento En una semana Con este método De entrenamiento Ya que subiéndole la dificultad A los bots Te vas acostumbrando Como debes apuntar Y te vas a preparar Todos los movimientos Que te hacen Porque cuando subes La dificultad A los bots Te hacen diferentes movimientos Y jugadas Así que estarás adaptado A todo eso Y en partida Tu aim Cuando lo vuelvas A activar el aim assist Y ya tengas Todos esos conocimientos Vas a reventar Literalmente My brother Quitas el aim assist En partidas activas En aim assist Y cuando estén Entrenando Lo desactivas Y esto es un entrenamiento Muy efectivo Que no tienes multijugador No hay problema Lo haces en saqueo Desactivas el aim assist Caes en un lugar En un lugar Que cae mucha gente En saqueo Ya sea El aeropuerto Peak En un lugar Que caiga mucha gente En caldera Porque es el mapa Que en este momento Está saqueo Te metes ahí Desactivas el aim assist Y te pones a practicar De 30 minutos A una hora Si se puede Todos los días Mucho mejor Si no puedes Al menos que sea 15 a 20 minutos diarios Así verás Una mejora Muy buena En cuestión De tu aim Así que bueno Ya que estos 3 puntos La configuración Muy mini aim Están solventados Y explicados Mis brothers Vamos al punto Que yo digo Donde la mayoría De personas Estanca Incluyéndome A mi Y eso Nos permite Mejorar En realidad En este juego Es una guía Básica Se puede decir Pero una guía Que te servirá Toda la vida Porque hasta los avanzados Que pueden estar viendo Esta guía Saben que tengo Toda la razón Porque muchos de nosotros Que ya sabemos jugar Siempre nos solemos Estancar Etapas en que nos Estancamos Por no hacer Este tipo de cosas Que ya estoy a punto De mencionar La inteligencia Mis brothers Inteligencia Que me refiero Con esto Como eres capaz De desempeñarse Tomar decisiones En cada Diferente tipo De situación En cada Tiempo de la Partida Y otros Aspectos Más Esto es lo Más complicado Porque en este Juego Aprender En los tipos El movimiento La configuración El aim Es fácil Hasta cierto punto Perdón por mi Trabadera Pero cuando tienes Que aprender La inteligencia Me refiero Que tu sepas Que tienes que hacer En cada Momento De la Partida Como evitar Que te Maten Como matar Un equipo Entero Como luchar Siempre Como los pros Se hacen 20-30 kills Los pros Se hacen Obviamente 20-30 kills Porque tienen Muy buen Nail Muy buen Moving Llevan años Jugando Pero principalmente Tienen muy buena Inteligencia Y siempre Saben Lo que tienen Que hacer En cada Momento De la Partida Ellos siempre Saben Lo que tienen Que hacer A donde Tienen que ir A quien Deben Ruchar A quien No deben Ruchar Por que No lo deben Ruchar A quien Pueden Ruchar A quien No Y todo Esto Ellos se lo Tienen En la mente Por tantas Horas Y horas De juego De los Errores Errores Lo analizan Lo analizan Hasta que Lo aprenden Hermanos Porque Si tu Cometes Un error En Warzone Lo vas A seguir Cometiendo Aunque no Quieras Cometerlo Porque Está en nuestra Mente Seguir Cometiendo Nuestro Error Así que Todo es De costumbre Y repetición Y entre Más Sepas Que estás Cometiendo Un error Entre Más Repitas Y repitas Que estás Cometiendo Un error Lo dejarás De cometer Y así Es que Mejoras La mejora En este Juego Es muy Lenta Debido A esto Porque Hay muchos Diferentes De tipos De situaciones Se presentan Muchos Diferentes De tipos De situaciones En las Partidas En las Que tu A veces Dices Que tengo Que hacer No tengo Placas Mi equipo Está Muerto Estoy Rodeado De Gente Como La voy A aguantar Vamos A morir Todos En este Tipo De situaciones Salvar La partida Es demasiado Complicado Y si Que es Cierto Cuando No tienes Conocimientos Sobre Esto Es Más Complicado Que te Recomiendo Para Mejorar La Inteligencia Creo Que ya Me explique Más O Menos Bien De Que es La Inteligencia Para Mejorar Mucho Mucho La Inteligencia Y Que no Sea Un Problema Para Ti Y Como A mi Ha sido Un Problema Para Mi En Estos Días Que Me Hecho Partidas De 10 15 Y No He Pasado De Ahí Porque Si Tú Dejas De Hacer Este Ejercicio Te 40 Kills En Las Partidas Tú Analizando Esta Gente Ya Sea De Consola O De PC Analizando Esta Gente Tú Ves Lo Que Hacen Y Aprendes Porque A veces No Hacen Unas Cosas Por Ya Que Un Jugador Profesional Y Aprendes Que Siempre Debe Estar En La Zona Para Cerrar A Equipos Enemigos Aprendes Eso Como Lo Recalcas Y Lo Haces Mejor Sencillo Aplicándolo Aprendiste Una Cosa Nueva La Aplicas En Partida Y Así Tu Mejora Va A Ser Brutal Y Otro Punto Para Mejorar La Inteligencia Demasiado Pues Hermanos Jugar Todos Los Días Meter El Tiempo Al Juego Y Si Te Dedicas A Esto Si No Te Dedicas A Esto Si Quieres Dedicarte A Esto O Lo Que Sea Mejor Que Pratiques Bastante Mi Broder Porque La Inteligencia Es Uno De Los Puntos Más Difícil Mejorar Y Es Por Eso Que La Mejora En este Tipo De Juego Suele ser Tan Lenta Porque Nos Frenamos Al No Aprender Cosas Nuevas Analizándola De Otros Streamers Youtubers Gente Que Suele Ser Muchisimo Más Buena Que Así Que Bueno Mi Broder Tu Sabes Si Tienes Cualquier Pregunta Cualquier Duda Cualquier Duda De Cómo Mejorar Déjamela Déjamelo Acá Abajo En La Caja De Comentarios Perdón Por Mi Trabadera Lo Repito De Nuevo No Se te Olvide Que Soy Un Youtuber De Gameplays De 80 FB Subimos Gameplays Al De Cómo Mejorar Y Analizar Más Profundo Que Hay Que Hacer En Cada Situación En Las Partidas Para Tu Ya Saber Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Y Tener La Información Más Fácil Que Tú Me Dices No Se Cómo Jugar Solo Versus Squads No Se Cómo Matarme Un Squad Entero No Se Cómo Siempre Estar Dentro De La Zona Sin Que Los Que Están Afuera De La Zona Me Maten No Se Cómo Hacer Tal Cosa Y Tal Todas Esas Cosas Me Las Puedo Preguntar Y Todas Esas Preguntas Las Puedo Dejar Para Un Futuro Video Y Responderles Todo Eso Y Que No Les Sea Tan Difícil Analizar Los Gameplays Y Que La Tenga Fácil Y Sencilla Acá En Este Conmigo Así Termino Porque El Sonido De Fondo Es Increíble Hasta Luego Mi Brody Y A Seguirle Ando Con Toda Nunca Te Rindas Bro Confío En Ti Tú Puedes